¿La verdadera final de Hexatlón México? Este fin de semana, el Capi Pérez estrenó un nuevo formato en su programa La Resolana, donde tuvo como invitados a participantes de Hexatlón y les puso una prueba. Algo que podría ser catalogado como una revancha, luego de que finalizó el reality show Hexatlón México, se llevó a cabo el pasado fin de semana. El Capi Pérez tuvo en su programa La Resolana un Hexatlón casero, donde compitieron Ernesto Cázares y Antonieta Gaxiola contra Daniel Corraliana Lago. Luego de nueve estaciones que les puso la producción de La Resolana, los ganadores, por milésimas de segundo, fueron Daniel y Ana.